No, cuando salimos ya el agua estaba allí. Yo miré como mi casa empezaba a llenar y... Vine como a las 10 a ver si recuperaba algo, solo recuperé una cama y... Lo demás se quedó ahogado allí. El siguiente día pude entrar con el lodo hasta la cintura. Y bien pude ver que mis cosas estaban tiradas, destruidas. Fueron y me llamaron que habían dicho que el barrio se había perdido. Y perdí el control porque yo dije, perdí mi casa, el anhelo de mis hijos. Fue construida con grandes sacrificios y esfuerzos, préstamos que tuve que pagarnos en la cooperativa, en el banco. Y que voy a seguir luchando para darle los medios. Sí, porque cuando salimos de aquí fuimos al albergue, el alcalde nos apoyó. La comida estaba servida en la mañana, mediodía, incluso las ayudas ahí estaban. El alcalde, la noche que yo salía a las 6, el alcalde andaba con el agua hasta aquí. Uguarte lloraba. Y le dijo al esposo de mi cuñada, gracias por rescatar a mi gente porque se me va a ahogar. El alcalde lloraba. Y el siguiente día me encontró fuera del albergue y yo le pregunté, Uguarte, ¿qué va a pasar con vos? Vos sos la de la casita nueva, ¿verdad? Sí, le digo, yo le voy a ayudar. No es tan solo, yo lo voy a apoyar. Ha estado reuniéndose con nosotros y dice, yo lo voy a apoyar. ¿Cómo? No sé, yo sé que Dios me va a ayudar y mi presidente me va a ayudar. Operación no es tan solos en su fase de limpieza de calles, de barrios y colonias, pero también de viviendas y que incluye también reponerle sus cositas, por lo menos lo básico. Eso es lo que estamos comenzando el día de hoy y no se puede quedar nadie afuera. Fue duro, fue duro ver mi casa. En la segunda llena yo vine a ver y eran crecientes de agua que le caían a mi casa. Que sí se va a poder. Si confiamos en Dios, vamos a salir de eso. Y si Dios no los quería tener aquí, pues algo mejor nos va a dar. ¡Gracias!